Este invierno tan atípico que estamos teniendo con temperaturas muy suaves, doctor Colás, está haciendo que los pacientes demanden más consultas a los alergólogos. Sí, realmente ha sido un invierno poco común, poco corriente, sobre todo por la escasez de temperaturas bajas, temperaturas han sido muy suaves y han favorecido el que la polinización se haya adelantado un poco y parece que se va a mantener un poco más de la vital. Me hablo en concreto de la polinización de los cipreses, de las cupresáceas, que son las que ahora están en pleno desarrollo en la atmósfera. Los pacientes ya han empezado a notar síntomas a primeros de enero y se ha mantenido durante todo el mes de febrero y parece que en marzo van a seguir manteniéndose, o sea que en vez de un mes habitual de síntomas, un mes y alguna semana más, se va a transformar previsiblemente en tres meses de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Moquitas, estornudos muy seguidos y es muy característico también el intenso picor que tienen los pacientes en la nariz, en los ojos, también a veces en los oídos por dentro o incluso en el paladar. Esos síntomas son bastante orientativos a pensar que si se trata de una rinitis alérgica en vez de un catarro común. La mayor parte de los cipreses que aportan el polen en la ciudad están en zonas ajardinadas, con lo cual la lluvia no les influye demasiado porque son zonas que se riegan habitualmente, pero sin embargo sí que están influidos por la suavidad de las temperaturas. ¿Y por la contaminación también? También, es un factor añadido que afecta tanto a las propias plantas como a los pacientes. Por un lado, los cipreses que están sometidos a contaminación, sobre todo de los motores de gasoil, y producen o favorecen que el polen que produzcan los cipreses tenga un más alto contenido en proteínas alergénicas, con lo cual se transforma en un polen bastante más agresivo. ¿Ha pasado con los cipreses? ¿Se ha adelantado? ¿Está durando más en el tiempo? ¿Va a pasar también con otro tipo de alergias? Es previsible que con el polen del plátano, que tiene una dimensión parecida, hay mucho más polen de plátano porque la ciudad está inundada de plátanos, de sombra, pues la tendencia parece que va a ser similar, es decir, es probable que se adelante un poco y que se mantenga en el tiempo, y si no hay precipitaciones y hay unos días de viento predominante, pues los pacientes lo van a acusar más. Deterioran de forma muy significativa la calidad de vida, de vida, empeoran el descanso nocturno y deterioran el rendimiento laboral y escolar, con lo cual un trastorno en principio leve tiene grandes repercusiones en la vida del individuo. Por lo tanto, es importante reconocerla y tratarla. La magnitud del problema realmente es importante, sobre todo porque la frecuencia de estas enfermedades alérgicas, concretamente la rinitis y el asma alérgico, alcanzan al 20% de la población, es decir, que 200 o 250.000 araganoses pueden estar influidos por este problema. Este invierno que estamos teniendo con las temperaturas tan suaves, está haciendo que la polinización se adelante y eso se nota, ¿verdad? Pues hombre, claro, normal, sí. Sobre todo las moquitas, los picores... Pues hombre, yo no tengo especialmente ese problema, pero lo oigo, la gente que sí, que las alergias y todo eso, bueno, y la naturaleza también se nota mucho, que va todo muy mal, ha sido un verano, un invierno muy atípico. Se estornuda más, más picor de ojos, este invierno es malo para eso, ¿eh? Porque al no hacer frío, pues entonces el ambiente está más cargado. Se adelanta mucho la primavera, o no ha hecho frío, y entonces por los árboles tienen el tema este de la polinización, se adelanta bastante y entonces pues sí que afecta bastante. A los pobrecicos míos que tengan alergias, este invierno creo que lo están pasando bastante mal. Se ha adelantado todo y están empezando pues desde finales de enero y han empezado los cipreses. Yo, adiós, gracias, no tengo alergia y entonces... Entonces a disfrutar de este solazo. Verdad, ahora a pasear, ¿verdad? A pasear, sí. Y hoy que se aprovechan, mañana cogeremos otra vez el abrigo. Para todos aquellos que quieran estar informados sobre los niveles de polinización en la ciudad, pueden visitar paneles como este, situados en la Plaza Aragón.